Hola a todos, bienvenidos a un video más donde yo, Irina García, madre de Derek Rosa, una mujer a quien supuestamente su propio hijo le arrebató la vida, asestándome 46 heridas con un cuchillo de cocina. Hoy te contaré los secretos ocultos sobre mi historia. Hoy, de una vez y por todas, he decidido venir aquí para desenmascarar a esa persona que puso fin a mi vida de la peor manera. De una vez por todas, el mundo sabrá la verdad. Estoy cansada de que tantas personas sean tan ciegas y no hayan sido capaces de ver la verdad que todo el tiempo ha estado delante de sus ojos. Hoy, todo eso se acabará, y de una vez por todas, todos sabrán quién eres tú, esa persona sin un ápice de bondad humana que decidió truncar mi existencia, alejándome de mi pequeña de 14 días nacida que tanto me necesitaba y de mi familia. Pero antes, te voy a hablar de algo que nadie comenta, porque son cosas que solo yo y mi familia sabíamos. Mi hijo Derek Rosa y mi pareja Frank Ramos no tenían una buena relación. Los hijos varones son muy celosos con sus madres, y Derek no era precisamente la excepción de la regla. Mi hijo Derek me celaba mucho, y yo lo entendía porque yo siempre lo mimaba mucho desde pequeño y le compraba todas las cosas que él quería. Incluso algunas de mis amigas me criticaban porque decían que a los hijos no se les podía complacer en todos los caprichos, pero yo les decía que era el único hijo que tenía en aquel entonces, así que no podía hacer otra cosa. Pero si hablamos de consentir a Derek, había una persona que me ganaba con creces. Mi madre, la abuela de Derek, era quien más lo mimaba. Incluso lo consentía tanto que Derek muchas veces prefería quedarse con su abuela. Y un tiempo, incluso Derek vivió con su abuela. Ustedes saben cómo son muchos abuelos con sus nietos, que a veces los quieren más que a los propios hijos. Pero pasar tanto tiempo con su abuela no fue precisamente del todo bueno para Derek, porque mi madre no tenía muy buena estima por Frank Ramos. Ella nunca le gustó Frank realmente, ni siquiera cuando empezamos a salir. Ella decía que Frank no era la clase de hombre que yo necesitaba porque él tenía una personalidad un poco diferente a la mía. Frank era más de salir por las noches a jugar en casinos, de beber, era un poco mujeriego, porque era algo que ya algunas de mis amigas que lo conocían me habían alertado. Y lo que más desconcertaba a mi madre, la abuela de Derek, era que Frank nunca, ni siquiera desde el primer día, logró conectar con Derek. Mi hijo Derek es muy diferente al resto de los niños. Él puede pasarse un día entero en una habitación, jugando o viendo videos en internet. Y mi ex pareja Frank es un hombre muy poco sofisticado, que solo sabe lo básico de internet y no le gustaba jugar videojuegos, por lo que mi ex pareja Frank y mi hijo Derek nunca mantenían una conversación por más de cinco minutos. Frank algunas veces le decía a Derek de IR a jugar pelota, porque Frank era fanático del béisbol y el equipo de béisbol de Pinar del Río en Cuba, pero mi hijo Derek es totalmente antideportivo. Y por esa razón mi madre, cuando estaba viviendo con mi hijo Derek, solía hablar mal de mi ex pareja Frank Ramos, y mi hijo Derek solía escuchar, aumentando así en él la falta de simpatía hacia Frank. Y esto es algo que mi madre nunca me dijo, pero yo estoy segura de que ella sospechaba que Frank Ramos aún mantenía relación con su ex mujer, la madre de sus hijas que estaban en Cuba, las cuales llegaron a Estados Unidos poco después de mi fallecimiento. Y Frank retomó su relación con esta mujer, guardando muy poco luto por mi ausencia. Así que, aunque Frank me hubiera dicho a mí que él se había separado de su ex mujer al dejar su país, Cuba, y yo lo creí, mi madre seguramente sospechaba, porque Frank mandaba muchas cosas para Cuba, y iba mucho de visita. Además, mi madre siempre fue más apegada al padre real de Derek, porque lo consideraba un hombre mucho más serio y formal. Entonces, cuando yo decidí que Derek debía vivir a tiempo completo conmigo, y mi pareja Frank, y mi hija pequeña que ya venía en camino, fue muy difícil para mí, porque Derek estaba acostumbrado a pasarse las horas jugando en su habitación, y que su abuela le llevara la comida, el desayuno al cuarto, y a no hacer nada. Y entonces, cuando Derek tuvo que convivir con Frank, quien a cada rato le decía que tenía que hacer algo, o ir a comprar algo en el mercado cerca de la casa, o sacar la basura, esto a Derek le molestaba. Y yo tenía que estar en el medio de esta situación, que no me agradaba, porque yo no dejaba salir apenas a Derek de la casa. Pero Frank siempre insistía en que le diera tareas para que me ayudara. Y ya en los últimos días antes de mi fallecimiento, mi hijo Derek y mi expareja Frank apenas se veían, aunque vivían bajo el mismo techo, debido a que Frank muchas veces no estaba en casa por su trabajo de camionero, y cuando él estaba en casa, mi hijo Derek apenas salía de la habitación. Y por alguna razón que no entendí hasta después, en mis últimos días, Frank estaba más estresado que de costumbre, y estaba trabajando más que antes. Luego comprendí que era porque se aproximaba la llegada a este país de su ex mujer y sus hijas, por lo que Frank estaría buscando la manera de ahorrar más, y comprando muchas cosas las cuales mantenía en casa de su ex suegro, el padre de su ex mujer, para cuando su familia llegara. Todas esas cosas estaban sucediendo sin que yo lo supiera, por esa razón Frank estaba más irritable que de costumbre, haciendo que la relación entre mi hijo Derek y él se tensara un poco más. Y todos estos factores, entre otros secretos que te contaré en los próximos videos, desataron la terrible tragedia que puso fin a mi existencia de manera tan dramática, ese día 12 de octubre del año 2023, pasadas las 11 de la noche. Y si quieres saber quién fue la persona que puso fin a mi vida, te lo voy a revelar a continuación, y de una vez por todas, expondré su secreto al mundo, y la verdad saldrá a la luz. La persona que puso fin a mi vida fue... ¿Sabes qué? Prefiero que lo veas con tus propios ojos. Resulta que la cámara del monitor de bebés de mi habitación no se cayó al suelo y dejó de grabar como todos dicen. Esta cámara fue tumbada a propósito por el agresor, pero segundos antes de que esta horrible persona lograra inutilizar la cámara, ésta captó la siguiente imagen. Esta fue la persona que puso fin a mis sueños, a mis metas y a mi vida. Déjame saber en los comentarios a quién te parece esta persona, y no olvides suscribirte, porque en los próximos videos te estaré contando cómo sucedieron los hechos detalladamente, y algo muy importante que todos pasaron por alto y solo yo lo sé. Gracias por ver mi historia.